Hola a todos, mi nombre es César David Gordillo Vidales y el día de hoy, ¿qué es el requisito de procedibilidad? Es muy importante que tú como conciliador en equidad sepas qué es el requisito de procedibilidad, toda vez que en la ley 1395 del 2010, en el artículo 52, se te facultó para agotar el requisito de procedibilidad en dos áreas, en civil y en familia. Entonces, ¿qué es el requisito de procedibilidad? Es sencillo, en Colombia en algunos procesos judiciales se exige lo siguiente, vamos a suponer que esta línea es un proceso judicial. Es una línea de tiempo en la cual el proceso en Colombia casi siempre empieza con una demanda. ¿Y qué es una demanda? Es un escrito, un documento donde el afectado o la persona interesada en demandar presenta sus hechos, presenta sus pretensiones o lo que está pidiendo y el juez sencillamente la toma, la revisa, la admite y le da continuidad al proceso. Y en Colombia, por lo general, los procesos terminan con un fallo. Un fallo o una sentencia judicial. ¿Y qué es el fallo o la sentencia? Es la decisión del juez sobre este proceso, sobre lo que dijo el demandante en su demanda y sobre lo que dijo el demandado en su contestación de demanda y en todo el tema probatorio que ocurrió durante el proceso. Entonces, el juez, una vez revisada la demanda, la contestación, las pruebas, él toma una decisión que se llama fallo o sentencia judicial. Pues bien, ahora sí vamos a qué es el requisito de procedibilidad. Pues la ley exige que antes de presentar la demanda, quien tiene la intención de demandar antes de demandar, tiene que agotar un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Primero intentar conciliar, conciliar antes de presentar la demanda. ¿Por qué hay que intentar conciliar? Pues para evitar la congestión de procesos judiciales al interior de la rama judicial. En ese orden de ideas, ¿qué es el requisito de procedibilidad? Es la obligación que tiene el interesado en presentar una demanda de intentar primero conciliar antes de presentar la demanda. A eso le denominamos requisito de procedibilidad. ¿Y qué es lo que dice la ley 1395 del 2010? Dice que tú como conciliador en equidad podrías agotar este requisito de procedibilidad en dos áreas, en el área civil y en el área de familia. Así que recuerda, en muchas oportunidades, abogados o personas interesadas en presentar una demanda podrían acudir a tus servicios para intentar conciliar antes de presentar la demanda. No lo olvides, requisito de procedibilidad, obligación que tiene la parte interesada en presentar la demanda de intentar la conciliación antes de presentar la demanda. Recuerda una cosa, no es obligatorio conciliar, es una obligación de intentar conciliar. Recuerda que las partes en una conciliación siempre requieren tener una voluntad libre y en conciliación sólo se hace lo que las partes acuerden, sólo se decide lo que las partes acuerden. Todo en conciliación está regido por la voluntad de las partes.